¿Qué tal? Llegó el momento más divertido de la televisión, hablar de espectáculos. Yo soy Elisole Desmar. ¡Comenzamos! El cantante Justin Bieber sufre accidente automovilístico. Justin Bieber se vio involucrado en un accidente automovilístico mientras trataba de escapar de un paparazzo. Según el portal TAMYC, el cantante iba a bordo de una camioneta Scalé que circulaba a toda velocidad por Cannon Drive a las 14 horas, por lo que no se percató de un estacionamiento cerca del restaurante Bochon. Iba saliendo de una camioneta BMW tras el impacto elastro canadiense bajo la unidad cubriéndose el rostro y subió a otro automóvil para evitar ser fotografiado. Bueno amigos, a mí me parece que Justin Bieber ya debería estar acostumbrado a que siempre lo estarán siguiendo y evitar estos accidentes. Y bueno, si quieren saber más información de los espectáculos, visiten nuestra página de internet amquerétaro.com. Yo soy Elisole Desmar y nos vemos en el siguiente corte informativo. ¿De dónde? Pues de los espectáculos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!